Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, flipando con la nueva movida de la izquierda postmoderna española en internet, asociarse para intentar ganar popularidad en una iniciativa llamada La Futura Channel. Aunque te lo venden de forma muy pomposa, esto no es más que un canal de Twitch en el que se han juntado varios creadores de contenido de izquierdas y que a los dos días de anunciarla no han logrado ni juntar a 400 seguidores. ¡Guau! Hasta las fiestas de mi pueblo logran convocar a más gente. Os juro que da pena y risa a la vez el ver cómo ni aun juntándose varios de estos son capaces de llegar a los números de los youtubers y twitcheros promedios del otro bando. Pero, ¿a qué puede deberse esto? ¿Tal vez a que en vuestro primer anuncio hayáis dedicado más tiempo a señalar contra lo que vais que lo que proponéis? ¿Tal vez porque os dedicáis a llamar odiadores y extremistas a cualquiera que os lleve la contraria y la gente ya está hasta arriba de tanto lloriqueo y chantaje emocional? ¿O a lo mejor es porque os dedicáis a ir de rebeldes y antisistema mientras repetís las mismas consignas que el gobierno y las grandes compañías? Mientras sigáis con esta tónica, yo os auguro los mismos resultados que con aquello del Frente Mediático Popular, que no llegó a interesarle ni a dos mil personas y lo abandonasteis al cabo de unas pocas semanas. Por favor, quereros un poco. En fin, sucede que me he enterado de una polémica recién salida del horno en Japón que es cremita pura. Y como todo asunto polémico que nos llega desde allí, lo recoge con todo lujo de detalles nuestro portal de cabecera. Somos Kudasai, Japón. Critican un artículo por alabar a Disney al innovar con una heroína con anteojos. Pues resulta que la escritora a la que pertenece esta cuenta de Twitter le dedicó un artículo en la versión en japonés de Huffington Post al hecho de que la protagonista de la nueva película de Disney, Encanto, usa gafas. La cuestión es que esta mujer no ha dudado en hacerlo al estilo Yorika, hablando de inclusión, estereotipos y demás tontadas varias. ¿Quieres ver lo que ha sucedido y cómo han reaccionado los japoneses ante esto? Pues adelante con la intro. El popular usuario de Twitter, arroba Rayforsegame, que suele cubrir controversias y tendencias de la industria del anime en Japón, compartió en esta ocasión un artículo publicado en HuffPost Japan que se volvió viral por la mente tan cerrada de la persona que le escribió, al asegurar que las chicas con lentes son generalmente tratadas como nerds en Japón. El extracto del artículo, que hace referencia a la película de Disney, Encanto, escribe, la visión de una heroína de Disney con gafas me ha recordado la carta de una niña de 9 años que se quejaba de por qué los personajes femeninos con gafas son siempre tratados como nerds. Debido a la influencia de Disney, espero que la empresa respete también la diversidad de aspecto. Debo empezar diciendo que esta autora nipona comparte una característica con los social justice warriors occidentales. Ver y valorar los elementos de la cultura popular únicamente desde sus coordenadas personales, porque nos dice que cuando era pequeña, los personajes con gafas en la ficción eran tratados como nerds. El problema es que ella asume esto como si ser nerd fuera automáticamente algo malo. Los nerds, aunque en muchos productos se les retrata como víctimas perpetuas del matón de turno, si los miramos como personajes en sí mismos, veremos que son apasionados, inteligentes y desde luego muy hábiles en ciertas materias. ¿Me podéis explicar qué cuernos tiene esto de negativo que no lo acabo de ver? Tal vez sus circunstancias personales en la infancia la hayan llevado a ver el tener esas características como algo negativo, pero es un error asumir que el resto del mundo vemos el asunto de la misma manera. Eso por no hablar de que, tanto en Occidente como en Oriente, tenemos grandes ejemplos de personajes con gafas que no están ubicados en el estereotipo de personaje secundario en pollón sin skills sociales y que de hecho son los protagonistas de su propia gran aventura. El artículo no fue tomado de buena manera por el público japonés, quien comenzó a llenar las redes sociales con publicaciones de chicas de la industria del anime que han sido consideradas tanto heroínas de sus propias franquicias como algunos de los personajes más lindos y o poderosos de la industria. De hecho, la propia comunidad de internautas japoneses celebra el Día de los Anteojos, Megane no Hai, el 1 de octubre de cada año, publicando ilustraciones con esta temática. Pues lo que yo decía antes, aunque también se pueden incluir ejemplos de Occidente en esta tendencia. Es más, paradójicamente, en nuestro lado del mundo, podemos hablar de ejemplos de nerds estereotipos que no llevan gafas, como Martin Prince en Los Simpsons. Es que ya sería bien aburrido si todos los nerds de las series y las películas fuesen como Steve Urkel. Lo que viene a continuación en el artículo me parece sencillamente sublime. Finalmente, el artículo en cuestión sigue siendo ridiculizado en redes sociales en Japón, incluyendo a la propia autora del mismo, pues los internautas no pueden creer el nivel de ceguera al solo mirar lo que hace Disney, en lugar de ver lo que se hace en su propio país. Así, todo se juntó para hacer inmensamente viral una publicación en Twitter, que escribió No sé si lo de hablar de la ceguera de la autora es un juego de palabras con que el tema vaya sobre llevar gafas, pero tengo que reconocer que me ha sacado una sonrisa tonta. Y en cuanto al resto, no le falta razón. Que diga algo así sobre la ficción japonesa alguien de occidente aún tendría un pase, pero que lo diga alguien de allá es directamente ser muy estrecha de miras. Juez, sí que es difícil esto de no caer en juegos de palabras sobre la vista. Si nos vamos al artículo en cuestión, podemos ver citas como la siguiente. El largometraje de animación de Disney es algo que muchos niños esperaron con ansias. De hecho, una niña con gafas que vive en Inglaterra llevaba varios años esperando la existencia de una princesa de Disney con gafas. En 2019, Laurie Moore, de 9 años, le dijo a la BBC que los personajes de Disney con gafas a menudo se consideran nerds en lugar de hermosos. Moore, que creció viendo las obras de Disney, pensó que la princesa es hermosa, y que la falta de una princesa con lentes la hacía sentir que no soy lo suficientemente hermosa. Pues mira que me resulta curioso, porque yo pensaba que esta idea de que solo puedes identificarte con el protagonista de una historia si este comparte tus mismos rasgos y peculiaridades, es precisamente el pensamiento que se intentaba abolir dándole más protagonismo a las minorías en las películas y series, y demostrar así que una persona blanca puede empatizar con un personaje negro o asiático y viceversa. Pero ahora no, ahora tenemos a todo el mundo diciendo que no puede sentirse identificado con un personaje si este no tiene hasta el mismo número de caries que él. Esto es lo que pasa cuando dejas que el identitarismo coja fuerza. Otra cosa digna de comentar son los tuits que la autora de este artículo de Huffington Post recibió en el mensaje de Twitter donde lo daba a conocer, gran parte de ellos recordándole que puede que concretamente en las películas de Disney no, pero que hay cantidad de historias y mundos de ficción donde podemos encontrar una variedad inmensa de personajes con gafas que no tienen nada que ver con el estereotipo del nerd torpe y marginado. Y lo más flipante es que el 99% de los ejemplos son de la cultura pop de su propio país. A veces no hace falta traducir un texto para saber que se trata de un saska como un templo. Es que esos son un idioma universal. Pero veamos algunos tuits de algunos que le mostraban a la escritora ejemplos de este tipo de personajes. Es raro en Japón tener un geek moreno y atractivo. Sí, sí, entiendo, entiendo. Entonces, ¿por qué no usas la máquina del tiempo para decir las mismas palabras a Toriyama Sensei? Y es que dentro de esta corriente de señalar los miles de ejemplos de personajes maravillosos que llevan gafas, lo de recordarle no solo eso, sino que llevan existiendo y siendo populares desde hace décadas, fue otra constante. A mí me encantan los dos siguientes por lo claros y concisos que son. Si se trata de diversidad, Japón lo ha superado unas 20 veces. Estados Unidos finalmente alcanzó al Japón de hace 40 años. Viendo cosas como estas, también os digo que si la batalla entre la cultura occidental y la oriental fuese un combate de boxeo, sería como enfrentar a un caniche contra un rinoceronte. Y es que, cuando la cultura y la creación artística no están condicionadas por corrientes políticas moralistas e impositivas, la variedad de historias y la diversidad de personajes están más que aseguradas. Ya sabéis, por lo de la libertad para crear a tu manera y esos detallitos. Esta otra respuesta a la autora, la verdad es que ha dejado reflexiones bastante interesantes. No es diversidad cuando crees que los nerds están siendo degradados. Aquí no puedo hacer menos que darle toda la razón del mundo. Si tu razón para incluir un cierto tipo de personaje en tu historia es porque crees que está discriminado y hay que lanzarle apoyo, y no porque pienses que es tan válido como cualquier arquetipo, mal vamos. Es el equivalente artístico de invitar a alguien a tu cumpleaños porque te da pena y no porque realmente quieres que esté en la fiesta contigo. El Huffington Post es un medio fácil y eso lo demuestra la ignorancia que tienen los artículos que escribe esta escritora. Estoy seguro que le pagan por escribir una oración sin tan siquiera pensarla en su propia mente y solo repite lo que le dice a alguien que diga. No niego que Mirabel sea un gran personaje, pero creo que los valores que este artículo dice que son innovadores en el tratamiento de Mirabel son cuanto menos extraños. Esto me sirve para comprobar una cosa. El Huffington Post de Japón definitivamente funciona con las mismas dinámicas que aquí. En vez de analizar los hechos y llegar a una conclusión en base a ellos, ellos ya tienen su conclusión y buscan los hechos que la respalden. Y como bien decía el tuit por el que Somos Kudasai descubrió este asunto, la conclusión de la que se parte aquí es pensar que una heroína con gafas es algo absolutamente extraordinario, cuando años y años de mangas, animes y otros productos demuestran que esto es completamente falso. Personalmente, me parece bastante caprichoso que con tanta variedad de personajes con los que identificarse por un rasgo concreto si tan empeñada estás en hacer eso, vayas a encapricharte de hacerlo en uno de los pocos medios que pueden tener una carencia de ese tipo de personajes que buscas. Como si fueras a una hamburguesería y te quejases de que no tienen marisco. Y que conste, yo no digo que si alguien quiere conectar con un héroe o una heroína con gafas, no tenga derecho a hacerlo. Aunque ya sabéis lo que pienso de creer que solo puedes empatizar con un personaje si tiene tus mismos rasgos. Lo que digo es que es bastante falsario decir que hay una carencia de personajes con determinadas características cuando se te pueden poner cientos y cientos de ejemplos de personajes así. Y si en este asunto concreto no eres capaz de verlo, a lo mejor es que te has puesto unas gafas que no te permiten ver lo suficientemente lejos. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. Un besito, chao.